En una jornada decisiva, los presidentes del Mercosur resolvieron, por un lado, suspender temporalmente a Paraguay como miembro del organismo, hasta tanto se realicen en dicho país elecciones presidenciales, así como efectivizar la incorporación de Venezuela como miembro pleno del bloque regional. Suspendiéndola temporalmente, hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular, esto es, en elecciones libres y democráticas, elija nuevo presidente. También se ha decidido que no se aplicarán de ningún modo sanciones económicas porque nuestro objetivo es lograr la mejor calidad de vida de los pueblos y sociedades que conforman este espacio que es el Mercosur y este espacio que es la América del Sur. Es posición de Mercosur no tomar ningún tipo de sanción de carácter económico contra Paraguay porque las sanciones económicas siempre las pagan los pueblos, afirmó la mandataria Cristina Fernández de Kirchner al encabezar la reunión plenaria. Asimismo, se ha decidido también adoptar la resolución de fijar fecha para la incorporación al Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela, fecha y lugar que tendrá el 31 de julio en Río de Janeiro, de República Federativa de Brasil, en la cual la República Bolivariana de Venezuela será incorporada como miembro pleno al Mercosur. Tras la firma del documento conjunto, la presidenta anfitriona hizo el traspaso de la presidencia pro-témpore del Mercosur a su par Dilma Rousseff. Convocar a la señora presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, a ocupar durante los próximos seis meses la presidencia pro-témpore del Mercosur. Yo quería decir que Brasil asume la presidencia pro-témpore del Mercosur de que el próximo semestre nosotros tenemos retos y oportunidades. Retos porque debemos integrarnos cada vez más para enfrentar la crisis económica que afecta a los países desarrollados, en especial a los países de la zona del euro. y lo haremos ampliando lo que hay de mejor en nuestro modelo de crecimiento, que es la distribución de ingresos y la inclusión social y el crecimiento de nuestras economías de manera sostenible. Los mandatarios acordaron que una comisión integrada por representantes de UNASUR sea la encargada de monitorear el proceso electivo paraguayo de manera de no restringir esa vigilancia a los países directamente involucrados.